Ya está dentro de los cuatro de los jornales. Dos de los casos se registraron en el municipio de Medellín. Uno fue un menor de 12 años quien aún se encuentra hospitalizado con quemaduras de tercer grado en una de sus piernas. El otro fue un joven de 19 años que sufrió heridas leves. El tercer caso fue una mujer en el municipio de Envigado, quien el pasado 21 de noviembre sufrió quemaduras en una de sus piernas y en un brazo por una detonación de artefacto de pólvora. Tenemos también el agregado de las pacientes con las quemaduras por pólvora. Indudablemente aumenta la frecuencia no solo por las quemaduras por pólvora, sino que por la preparación de los sancochos, los fritos, las festividades de temporada navideña, el sancocho de año nuevo. Pero no solo es la pólvora. En Antioquia este año 800 personas resultaron quemadas por diferentes causas. Cada mes entre 50 y 60 víctimas son atendidas. En diciembre la cifra aumenta a 80. Ya tuvimos la primera paciente intoxicada por totes este año, una mujer que todavía tiene algo de hepatitis, pero afortunadamente se salvó. Igualmente se hacen recomendaciones para evitar el uso de los totes, pues uno solo puede acabar con la vida de un niño y cuatro pueden matar a un adulto, ya que contiene un fósforo blanco que destruye completamente el hígado.